Buenos días a la alegría, buenos días al amor Rumbo a Las Vegas señores Desde las montañas de Nevada Miren que chula Disfruten este paisaje No hay mucha claridad porque Hay unos días Hay un incendio Ya tenemos Como dos horas bajo la nube Ahí está acá el saber Donde estaban todos sus parados y se cayó uno Sí, pero que chingón se ve Acá frente también Son como prismas Como las que vimos allá En Hidalgo Que bonito, eh Miren mis amigos Que chulada el paisaje 318 Seguimos disfrutando Ahí te vamos 5 Ahí están Acaban de tumbar Tumbaron el edificio Los virus Harrod Damiraj Cesar Palas ¿Dónde irá a pelear al Canelo? En el MGM Grand ¿Qué pasa? Todos los pelear Toda la agua Y... Futebol, ahorita a Luz Miguel, el amor. Ah, no, tenemos que... Somos los únicos encenadenses que no vieron a Luz Miguel. 12, 14 y 15. Aquí estamos, se me quedó la vez. Somos los únicos chiquis en toda encenada que no vimos a Luz Miguel. Te voy a llevar hoy a Luz Miguel. Vas a ver. Una caminata en Las Vegas. Empieza la aventura, mis amigos. Andamos de turistas en Las Vegas. Así es. Porque ya hacía mucho frío en Ili y queríamos venir a ver a Las Vegas un rato. Una pañada, miren. César Palas. Bye, bye, bye. Bye, guapo. Buen viaje y Dios te bendiga. Gracias por el reyte. Buen viaje y Dios te bendiga. Buen viaje. Buen viaje. ¿Quieres pegar un baño ahí? Sí. Aquí me tenés los pies de partida, ¿no? Sí. Para refrescar. Para refrescar. Para refrescar la memoria. Para refrescar la memoria. Sí, claro. Me gusta. Veale. Una caminata disfrutando Las Vegas, señores. Y yo como mochilita de niña chiquita. A ver. Niña chiquita. ¿Te gusta? ¿Quieres que te la compre? ¿Quieres que te la compre? ¿Fotenshop? Vamos. Hola. Vamos a subir hasta arriba. Y de arriba nos vamos a sentar a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Necturno. Morchard. Fortuna terracia. Saludos. Ahí está la tienda de Checo Pérez. Mira, una vez te compre una gorra en esa que hice Litz con el nombre Castro. ¿Te acuerdas? Ah, mire. Por ahí la tengo. Vamos a ver hasta arriba. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Quieres que te la compre? Sí. Vamos a sentarnos ahí aquellas banquitas. Que ahí descansamos a un lado de la Chichona. 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 Es increíble mis amigos. Desnudando. Eaaah. Tiene que ser increíble El cielo va a morir Parece que no anda caminando afuera Pero es el techo Esto se llama La Fuente de los Dioses La Fuente de los Dioses Pero sabes que Es increíble, mira Un saludo para el compas Raya He ido aquí en Las Vegas Este es mi lindo San Quintín Y nos envió un caballecito ahorita Y nos invitó a convivir más tarde Vamos a seguir disfrutando Vamos a caminar para allá Sí Ahora se cambia la familia Al aire libre Pero es un techo, mis amigos Es un techo, miren qué hermosura Saludos desde Las Vegas, Nevada Disfrutando Pandora Salvatore Feliz día, hoy te vamos a seguir pasando imágenes de estos lugares Oh, mírame, mira Mira lo que viene allá enfrente Atlantis Show Aquarium Vamos a ir a ver qué onda para acá Miramos, que es una nieve Sí Es una nieve Oh, se ve lo interesante ese Y de aquí nos vamos a ir al acuario Sí, las remetas con chocolate Mmm Como vivían en la época Al rato vamos a subir Y de aquí nos vamos a ir al acuario Y de aquí nos vamos a ir al acuario ¿Qué es esto? ¿Cuáles te gustaron? Cerrojos ¿Tienes el pañuelo, ¿sabes? ¡Guau! Atlantis Show Atlantis Show Vamos a ir al acuario Vamos a ir al acuario Vamos a ir al acuario Miramos Están los arrandeos calientes Mira ese picudo Una manta raya, mira Una manta Hola chula Hola chula Hola chula Hola chula Hola chula Hola chula Mira la manta Sí, de hecho Por acá la vengo siguiendo Es un perico Miramos, mira Un plateado, mira Mira, otro y viene otro Mira, otro y viene otro Hola chula Mira, mira, mira Mira, mira 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 Un tiburón Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Pero mira que delgadito está Hola chula Super delgadito Mira ese rojo de arriba Blah, blah, blah Un tiburón Un tiburón Un tiburón Un tiburón Un tiburón Un tiburón ¿Qué andas haciendo, corazón mío? Miendo cómo me mira el ojón Mira Tíralo ¿Ya andas viendo el ojón? Míralo cómo se me queda bien, tíralo Desde que llegué Te está echando el ojo Míralo, míralo, míralo Mira, mira, mira Los que vienen ahí Ay, ojón ¿Qué hermoso? Ay, ojón Ay, ayú Ay, tíralo Ay, ay, ayun Ay, Dios mío, era? Ay, 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 ay Hola ¿Ya vi un flap? Qué delgaditos están, vea Está como que Súper, súper bien Ay Muy contento, porque Pues híjole Nos aventamos un trayecto con un calorón Y empezamos en Las Vegas Pero estamos adentro de un lugar Un aire acondicionado Se me hace que este es el Venetian No estoy muy segura Y muy contento la verdad Mira a ver los tres Y todo con las mantarrayas Son tus amigas No las mantas no son mis amigas amor me pican Ya mantas ya no Miren amigos Este ya está listo para la olla Este miralo Que grande esta Como quieres que te lo cocine Lito o almuerzo de agua zarandeado Zarandeamelo amor Saludos Espero les guste este video De lugares que estamos visitando Por aquí por Las Vegas Que si esta vivo Como esta que viene aquí mira Hola 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 Además para atrás para que salgan más enteras Ahí está Mira todos los pescaditos ahí arriba Le dicen que una escuela de pescados amor No Una mancha Si esta muy relajable el lugar aquí Fue con tu Las Vegas En estos lugares es un desfuelo Bien para comprar souvenirs No es el mismo Es el mismo que andan tirando el rol No hay que ir a la pantarraya Mira Ahí andan jugando Mira Son amigos Mira Mira que está allá Hell's Kitchen De Gordon Ramsay Una foto por ahí Ya está ¿O me pongo a cocinar con él? No No me pongo a cocinar con él Ok Una de las cocinas más famosas de Estados Unidos Gordon Ramsay No te voy No te voy No te voy No te voy No te voy